Vamos a mirar una canción de Julián Álvarez que se llama Demente, tono de sol Puedes usar el sol normal, o bien solo las dos de abajo O las mismas dos de abajo con el dedo atravesado aquí en el quinto traste Solo para ahogar las cordas de arriba que no vibren, rascando únicamente las dos de abajo O bien, si fuera el caso, para bajear En este caso es una canción tocada en grupo, no es necesario bajearla Aunque muchos cuando andas en los trastes de aquí para atrás se ponen toda la posición completa aquí Pero es prácticamente lo mismo hacer esto que hacer esto Ya cuando andas más acá no lo puedes hacer, ya no caben los dedos Necesitas dedos de señorita para que ver bien Entonces, tono de sol voy a tener primera, tercera, segunda La menor, mi menor Tercera, segunda, si menor, mi menor, la menor Y segunda El la también lo puedes meter siete Cada que meta yo la menor también puede ir siete, las dos se escuchan bien En tercera vamos a hacer un adorno Un tono de soporte, sol, bemol, menor, antes de caer a re Esto lo voy a hacer casi cada siempre Que va para tercera Aquí puedes hacer un obvio Nada más parar así O bien hacer un requinteo sencillo Para parar en segunda Para tercera siempre va a hacer este Vamos a darle de arriba, no tiene más la canción Tercera, segunda, primera Segunda, si menor, mi menor, la menor, segunda o bien la siete Vamos a darle de arriba con Julián Álvarez Aquí en la entrada Posible, como es posible O bien, como es posible No oigo yo que haga nada Y si lo hacen lo tapa todos los otros instrumentos Como es posible, como no O bien Como es posible Sobre la cuerda dos O bien Posible O bien O bien Como es posible Yo no sé Cómo saber A presentarse Acaso usted Es tan rebelde No me interesa No me interesa Ni saber Pa' lo que viene Hace yo un tiempo Me dejó de interesar Y a ti a venir No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Si alguna vez Yo la vi Es maravillosa En ese tiempo Es tremendo Te ha ido Y si ha venido Que otra vez Le dé cariño Vaya Se por donde vi Para usted Ya no hay lugar Fue muy difícil Olvidar Tanto sufrir Tanto llorar Disculpe usted Pero la cuerda Voy a cerrar Tanto sufrir Como es posible Yo no sé Cómo saber A presentarse Acaso usted Es tan rebelde No me interesa Ni saber A lo que viene Hace yo un tiempo Me dejó de interesar Y a ti a venir No le diré No son excusas Hoy me refiero Volverle a dar Un día Mi amor Si alguna vez Yo la vi Es maravillosa En ese tiempo Es tremendo Te ha ido Y si ha venido Que otra vez Le dé cariño Vaya Se por donde vi Para usted Ya no hay lugar Fue muy difícil Olvidar Tanto sufrir Tanto llorar Disculpe usted Pero la cuerda Voy a cerrar De todos los tonos De todos los tonos que te dije El único que no va Es Si menor No lo mete ahí El Si menor Es pura primera Segunda Tercera La menor Mi menor Y la siete Escúchala con Julián Álvarez Demente Tono de solo Cualquier duda pues ahí me avisas Saludazos